Esta segunda visita online consiste más o menos entre 45 minutos o una hora y podemos revisar un poquito lo que ha venido desde la primera visita. Muchas veces la solemos hacer al mes de haber hecho la primera visita o incluso a los tres meses de haber hecho la primera visita. Vamos a ver otra vez mediante ciertos tests y cierta clínica la evolución de la patología, para así poder seguir encaminándote y direccionándote en la mejor salud.